Muchos gitanos cantando Muchas flores en el aire Las niñas se visten guapapalao Fiesta de chatán y un pao Nuelo de pureza Representa lo más grande Son las rosas del respeto Lo que cuentan y lo que valen La guimilla de alegría En la mejilla o en su maré Se respira la armonía Ya sos el que te porrauce Cuando le cantan Que caballo moró Y los ojitos del novio Se enfriaron Cuando le cantan Que copa es la novia Cuando los viejos Cuando desean la suerte Cuando el papino Enciende a la rosa Cuando se ha visto Que te haya venido Ve como suenan Que vivan los novios Y hasta los viejos Cuando le cantan Jalimi, 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 Jalimi Jalimi, Jalimi, Jalimi Muitas cosas se han perdido, que poquito que nos queda Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Vive y siempre vivirá, el valor con el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia Los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Cuando le cantan mi caballo moro y los ojitos del novio se encienden Cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suena Cuando el padrino defiende la rosa, cuando se ha visto que caña a verte Que tanto suena aunque viva el amor, y hasta los viejos cogerán de ella Jalimi, 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 Jalimi Jalimi, Jalimi, Jalimi No soy caminé, no soy caminé, ola mamá Jalimi, 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 Jalimi Cuando le cantan mi caballo moro y los ojitos del novio se enfrian Cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suena Cuando el patrino enciende a la rosa, cuando se ha visto que te ha llevado De todos los sueños que vivan los novios, ya hasta los niños con el rey en el ser Jalimi, 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 jalimi Muitas cosas se han perdido, que poquito que nos quedan Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Viven y siempre vivirán, el valor por el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia Los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Cuando le cantan mi caballo moro y los ojitos del novio se encienden Cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suena Cuando el patrino enciende a la rosa, cuando se ha visto que caña a verte De todos los sueños que vivan los novios Jalimi, 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 jalimi Música Muchas cosas se han perdido, que poquito que nos queda Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Vive y siempre vivirá, el valor por el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia Los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Música Cuando los viejos desean la suerte Cuando el padrino defiende la rosa Cuando se ha visto que caña al frente Que tanto suena aunque vive el amor Y hasta los niños todavía me llegan Música 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 Hoy hay sonrisas no, no hay pena Porque se está casando la más pura y la más bella La consentía del Antonio y de la Carmen Hoy la Tamar azul princesa va a casarse Música 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 Desde Estudia te pone a bailar DJ Checo Gonzalero Una mirada dice todo Porque se casa a su tesoro El niño de la heli del Miguel Que se le nota que ha encontrado su querer Música Ahí viene el boli, viene el boli y la Tamar Tanto de amor era la cosa hasta y tan La consentía del Antonio y de la Carmen Hoy la princesa de la casa va a casarse Música Paloma blanca Que va mandando mensaje cuando Los novios se casan, casan A quien todo es triste cuando Los novios se aman, amén Paloma blanca Que va mandando mensaje cuando Los novios se casan, casan A quien todo es triste cuando Los novios se aman, amén Mi amor no abandona Mi corazón llora Mi corazón llora Mi amor no abandona Mi corazón llora Mi amor no abandona Mi corazón llora Mi Antonio se ha casado La familia llora Mi antonio se ha casado, la familia llora Mi antonio se ha casado, la familia llora Adiós Por ti, eso lo hago yo, ya, ya no soporto soñar, yo vivo en la realidad, se ha cumplido mi deseo, tú, tú me has hecho volar, en el fondo del mar, mis penas han hundido, mi amor me abandonó, mi corazón lloró. ¡Gracias! Antonio, 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 Antonio se está casando, Antonio, 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 Antonio se está casando, Antonio, 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 Antonio y Antonio se está casando, la familia llora, Miguel Antonio se está casando. ¡Gracias! 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 La boda, la boda, la boda. La boda, la boda La boda, la boda. 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 La boda. La boda. La boda. La boda, la boda. La boda, la boda. La boda. La boda. La boda, la boda. La boda, la boda. La boda, la boda. La boda. La boda, la boda. 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 dame a casarse Paloma blanca te va mandando mensajes cuando los novios se casan, casan aquí en todo l�로 drills cuando los novios se amaten paloma blanca te va mandando mensajes cuando los novios se casan, casan aquí en todo l newcomise cuando los novios se amen Desde Estudias te pone a bailar DJ Chico González Si me preguntan de qué son ellos Familia de los ratos y los cableros Si me preguntan de qué son ellos Familia de los ratos y los cableros Ahí viene el boli, viene el boli y la cámara Tanto de amores a las cosas trajitan La consentida de Antonio y de la Carmen Hoy la princesa de la casa se va a casarse La loma blanca se va mandando a mesa Cuando los novios se casan, casan A quien todo bendice Cuando los novios se amantan La loma blanca se va mandando a mesa Cuando los novios se casan, casan A quien todo bendice Los novios se casan, casan Desde Estudias te pone a bailar DJ Chico González ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que te quema, ninguno bebe con fuego, de lo que hiciste ya está hecho, si te he visto no me acuerdo, nunca te quema, ninguno bebe con fuego, de lo que hiciste ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Si no me van a dar, si no te vas a dar, nunca te vas a dar, soy lo que soy, soy lo que de lo que hiciste ya está hecho, si te he visto no me acuerdo, nunca te quema, ninguno bebe con fuego, de lo que hiciste ya está hecho, si te he visto no me acuerdo, nunca te quema, ninguno bebe con fuego, de lo que hiciste ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya brinda de brinda, señor! ¡Bien! 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 Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No te importa, no me importa, mi gran señor. Bija, no te importa. Solo sin cola, la vida no hay corollida. No tengo, no tengo que me pierda, no sé lo que me pierda, no te pierda el campo. No tengo, no tengo que me pierda, no te pierda, no te pierda, no te pierdo. Me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo. ¡Aquí es este! ¡Dice lo que puede! 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 De mi hermosa manera, conmigo no Que la tíba nos faltó, conmigo no Que la tíba nos faltó, conmigo no ¡Dice lo que puede! ¡Aquí es este! ¡Dice lo que puede! ¡Dice lo que puede! ¡Dice lo que puede! ¡Ale, cantarle! ¡Chem! Élo lo filmó. Gracias, tenemos. Tu nestan pies.... Ahí está mi compañera ya... Ya hablo en tu lugar. No lo sé, Me puedes chivatar. No tengo confianza contigo. Dile mal. ¡Ale, pues! ¡Ya que tiene que ver! ¡Ale, cantarle! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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